en el estacionamiento de una gasolinera en Oakland, California. Vamos a ver las dramáticas imágenes grabadas por la cámara de vigilancia que muestran el corre-corre que se formó cuando se oyeron los primeros disparos. Desde otro ángulo se ve claramente como los tres encapuchados que abrieron fuego contra el grupo que se había congregado frente a una cafetería rodante, pues atacaron así sin avisar. Según testigos, algunas personas en ese grupo también estaban armadas y dispararon contra los agresores. Para cuando llegó la policía, ya los maleantes se habían fugado y los heridos habían sido llevados al hospital por familiares y amigos. Aún no se sabe que dio pie a la balacera, pero en total ocho personas resultaron heridas, incluyendo un niño de un año que está en condición crítica.